Los materiales peligrosos pueden hallarse en muchos lugares de trabajo, siendo útiles para cosas positivas. Calefaccionan nuestras sedes, nos ayudan a mantener nuestras herramientas y equipo, además tienen roles importantes en muchos procesos manufactureros e industriales. Pero estos materiales peligrosos también pueden crear graves peligros para nosotros, especialmente si no son manipulados de manera segura. Por este motivo, OSHA estableció la Reglamentación de Comunicación de Peligros conocida como Norma de Comunicación de Peligros. Esta le da el derecho de saber acerca de todos los materiales potencialmente peligrosos que se puedan encontrar en su lugar de trabajo y le garantiza que usted tenga la información que necesita para manipularlos de manera segura. En este programa trataremos los requisitos de la Norma de Comunicación de Peligros, los peligros relacionados con diferentes tipos de materiales peligrosos y lo que usted puede hacer para evitarlos. La Norma de Comunicación de Peligros fue establecida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional OSHA en 1983. Esta reglamentación, conocida también como Norma de Comunicación de Peligros, da a los empleados un derecho de saber legalmente acerca de cualquier material peligroso que pudieran encontrar en sus lugares de trabajo. También exige a los empleadores y a los proveedores de materiales peligrosos entregar a las personas que manipulan agentes químicos peligrosos información completa acerca de cómo trabajar con ellos de manera segura. Para hacer esto, la Norma estableció tres fuentes principales de información sobre materiales peligrosos. Fichas de datos de seguridad, etiquetas de contenedores de materiales peligrosos y el programa de comunicación de peligros por escrito de una empresa. Las fichas de datos de seguridad, FDS, son entregadas por los proveedores de materiales peligrosos para cada uno de los materiales peligrosos que produzcan. Una ficha de datos de seguridad le indica los nombres del material, la empresa que lo fabricó, los peligros asociados con él, además de las precauciones que debe tomar al manipularlo. También señala los primeros auxilios que deben darse a alguien que se ha expuesto al material y cómo responder ante un derrame. Su sede mantiene las fichas de datos de seguridad en un lugar centralizado para que usted pueda usar las demás referencia cuando sea que necesite información sobre los materiales peligrosos con que trabaja. Tanto la información en las fichas de datos de seguridad como la manera de presentarlas se encuentran estandarizadas conforme al Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación y Etiqueteado de Productos Químicos o SGA de la ONU. La segunda fuente de información acerca de un material peligroso son sus etiquetas de los contenedores. Según la norma de comunicación de peligros, se exige que las etiquetas de materiales peligrosos sigan también las normas del SGA. Sin embargo, las etiquetas de materiales peligrosos de una sede que sean para uso interno no tienen que seguir el formato del SGA, pero sí tienen que mostrar toda la información que requiere el sistema. La tercera fuente de información acerca de los agentes químicos peligrosos es el programa de comunicación de peligros por escrito de una empresa. Este documento es un plan con respecto a la manera en que una sede cumple con la norma de comunicación de peligros de OSHA. Un programa de comunicación de peligros describe qué materiales peligrosos están presentes en la sede, dónde están ubicados, cómo están etiqueteados, dónde se mantienen las fichas de datos de seguridad, cómo serán capacitados los empleados en cuanto a la seguridad con los materiales peligrosos y cualquier cosa que un empleado necesite saber para trabajar con los materiales de manera segura. A pesar de todas las precauciones que tomamos para manipular los materiales peligrosos de manera segura, igualmente pueden ocurrir accidentes. Y un derrame o fuga imprevista de un material peligroso podría causar que las personas se vean expuestas a una sustancia muy peligrosa. Para tener claro cómo podría afectarlo esto a usted, es útil saber un poco más sobre cómo funciona la exposición. Por ejemplo, todo efecto para la salud resultante de un derrame o fuga de un material peligroso dependerá en gran medida de la dosis y la duración de la exposición. La dosis es la cantidad de la sustancia a la cual se expone. Como regla general, mientras mayor sea la dosis, más grave será su reacción. La duración es el periodo de tiempo que usted está expuesto a la sustancia. En la mayoría de los casos, una exposición a corto plazo no causará problemas graves de salud, aunque algunos materiales pueden causar efectos repentinos o agudos como irritación o quemadura. Por otro lado, es probable que la exposición a largo plazo a un material peligroso cause también efectos a largo plazo en la salud. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la exposición a los materiales peligrosos? Primero, es importante tener claro cómo puede entrar al organismo una sustancia. Estas se llaman vías de entrada y hay tres. Contacto con la piel, inhalación e ingestión. Aunque todos los materiales pueden absorberse a través del contacto con la piel en cierta medida, los líquidos se absorben más fácilmente. La inhalación ocurre cuando usted respira ingresando así polvos, nebulizados, vapores o gases peligrosos. Una ingestión ocurre cuando usted traga una sustancia. Aunque puede parecer poco probable que ocurra la ingestión por equivocación, recuerde, usted podría llevarse accidentalmente a la boca un material peligroso que tenga en las manos, los brazos o la cara. Además, también podría comer alimento que se haya contaminado. Si se ve expuesto a un material peligroso, hay procedimientos que puede seguir para reducir su gravedad y posiblemente prevenir lesiones. Si el material entra en contacto con la piel o los ojos, debe lavarse con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Por eso confirme que sepa dónde están ubicadas las fuentes de agua en su lugar de trabajo. Si empieza a toser o tiene dificultades para respirar mientras trabaja con un material peligroso, aléjese del material y tome aire fresco inmediatamente. Si tragar un material peligroso, es importante consultar la ficha de datos de seguridad del material antes de tomar ninguna medida. Hacer algo equivocado, aun cuando tenga las mejores intenciones, podría empeorar mucho la situación. En general, siempre debe consultar la ficha de datos de seguridad de un material peligroso antes de empezar a trabajar con él para determinar cuáles son los riesgos del material, cómo debe responder a la exposición, además si requerirá asistencia médica de emergencia si se ve expuesto. Para ayudarle a trabajar con materiales peligrosos de manera segura, la norma de comunicación de peligros de OSHA divide a los materiales peligrosos en categorías. Estas se basan en los tipos de peligros asociados con ellos y las precauciones de seguridad que requieren. Tres de estos grupos que se pueden hallar en muchas sedes son las toxinas, los corrosivos y los irritantes. Las sustancias tóxicas afectan los órganos y tejidos del organismo, perturbando procesos físicos importantes. Las personas expuestas a ellos pueden lesionarse, enfermerarse e incluso morir. Entre los agentes químicos tóxicos que se usan en numerosos ambientes hoteleros se incluyen detergentes como el laurilsulfato sódico SLS, amoniaco, ácido sulfúrico y desgrasadores como el tricloroetileno. Algunos de los pigmentos y solventes contenidos en las pinturas pueden también ser tóxicos. También lo es la trementina, que se usa a menudo para limpiar posteriormente. La sílice cristalina respirable es un material tóxico que se usa para limpiar con chorro de arena. También se deben tomar precauciones contra el polvo de sílice que se crea al cortar o pulir piedra, cemento o concreto durante proyectos de remodelación y construcción. Otra toxina que podría encontrar es el asbesto. Aunque no se usa en muchas situaciones hoy en día, fue utilizado en muchos edificios antiguos antes de que se entendiera plenamente sus peligros y puede hallarse en aislamiento, revestimiento de tuberías, paneles de paredes e incluso en algunos productos de pisos. Los otros dos grupos de materiales peligrosos que pueden encontrarse en muchos ambientes son los corrosivos e irritantes. Los corrosivos pueden causar daño grave e incluso permanente si entran en contacto con la piel o los ojos. La mayoría de los ácidos y bases que se usan en procesos industriales son corrosivos, incluido el ácido nítrico y el sulfúrico, así como el amoníaco y el cloro. Blanqueador, hipoclorito de sodio o cloro y el solvente llamado tolueno son también corrosivos. Los síntomas de exposición a los corrosivos pueden incluir enrojecimiento e hinchazón de la piel, quemaduras y ampollas. Entre los irritantes que puede encontrar en los ambientes hoteleros se incluyen la acetona, un diluyente y solvente, blanqueador y cloruro de metileno, también conocido como diclorometano o DCM, que se usa a menudo para limpiar, desgrasar y remover. La exposición a estos tipos de irritantes puede causar la inflamación temporal de la piel, así como la hinchazón en el punto de contacto. Algunas sustancias pueden ser especialmente peligrosas, porque los primeros síntomas de la exposición pueden no aparecer hasta mucho tiempo después de que ocurra la exposición y para ese entonces el daño ya está hecho. Los carcinígenos y los materiales reactivos son dos sustancias que caen en esa categoría. Los carcinógenos son sustancias que se conocen y que no se piensan que causan cáncer. La sílice cristalina respirable es un carcinógeno especialmente peligroso. Este polvo de sílice puede crearse al cortar, esmerilar o pulir materiales como piedra, cemento o concreto durante proyectos de remodelación o construcción. El asbesto que se usaba en la construcción de muchos edificios antiguos es también un carcinógeno. Los materiales reactivos entremiten rayos y partículas que pueden dañar las células y los tejidos de los seres vivos, causando a menudo el cáncer. Estas sustancias pueden parecer exóticas, pero efectivamente se usan en algunos ambientes industriales. Por ejemplo, la radiografía industrial es un proceso que usa rayos X y rayos gamma para localizar defectos en algunos materiales fabricados. Además, el írido 192 y el cobalto 60 son dos sustancias reactivas que se usan a menudo para generar estos rayos. Aunque la presencia de materiales reactivos es inusual en la mayoría de las sedes, si existen donde usted trabaja, la norma de comunicación de peligro de OSHA exige que el programa de comunicación de peligro de su empresa le entregue información completa sobre cómo manipularlos de manera segura. Muchas de las sustancias cubiertas por la norma de comunicación de peligros de OSHA son peligrosas porque pueden lesionar o causar enfermedades en personas expuestas a ellas directamente. Pero en el caso de inflamables y combustibles, el peligro radica principalmente en sus efectos secundarios potenciales, incendios y explosiones. Aunque los inflamables y combustibles son dos materiales que pueden quemarse, lo que los diferencia entre sí es su punto de inflamación. Punto de inflamación es la temperatura en la cual una sustancia libera vapores que pueden incendiarse. Los inflamables, como la gasolina, tienen un punto de inflamación menor de 100 grados Fahrenheit. Los combustibles, como el queroseno, tienen un punto de inflamación entre 100 y 200 grados Fahrenheit. En general, los combustibles son más seguros que los inflamables porque normalmente tienen que calentarse antes de poder quemarse. Los detergentes, como el lauryl sulfato sódico, son inflamables. Igualmente lo son los solventes, como el tolueno y la trementina, y los gases, como el propano y el acetileno. Los combustibles, como petróleo combustible, grasa y otros productos de petróleo pueden a menudo encontrarse también en los ambientes hoteleros. Además, muchas pinturas, adhesivos, ceras y pulidores pueden contener también ingredientes combustibles. Los gases inflamables, como el hidrógeno, el propano y acetileno, vienen con sus propios conjuntos de peligros. Se inflaman fácilmente bajo circunstancias normales y pueden causar explosiones y, aunque no se incendian, como muchos gases pueden eliminar el oxígeno de los lugares encerrados. Al hablar de peligros de incendio y explosión, también es importante mencionar los oxidantes. A diferencia de los inflamables y combustibles, las sustancias que son oxidantes no se queman realmente. Lo que hacen es facilitar que otras cosas se quemen. Entre los oxidantes industriales comunes se incluyen el ácido nítrico, el ácido perclórico y el peróxido de hidrógeno. Estos tipos de oxidantes harán que el fuego sea más intenso e incluso pueden causar que algunos materiales se inflamen espontáneamente. Una de las cosas que asegura la norma de comunicación de peligros de OSHA es que se le entregue a usted información acerca de las precauciones que debe tomar para manipular los materiales peligrosos de manera segura. En muchos casos, estas precauciones implicarán ponerse algún tipo de equipo protector personal, EPP, así como asegurarse de que todos los materiales peligrosos en su sede se almacenen correctamente. Cual EPP deba usar dependerá del tipo del material con que trabaje y las vías de entrada probables que pueda usar para ingresar al organismo. Antes de manipular todo material peligroso, debe revisar su ficha de datos de seguridad o el programa de comunicación de peligros por escrito de su empresa para averiguar qué tipo de equipo protector, si corresponde, debe ponerse para trabajar con él. En muchos casos, se requiere algún tipo de EPP para prevenir la exposición a un material peligroso a través del contacto con la piel. Dependiendo del agente químico que manipule, esto podría variar desde ponerse guantes hasta ropa gruesa de trabajo. Dado que nuestros ojos son particularmente vulnerables a la exposición a salpicaduras químicas, siempre debe llevar puesta protección ocular cuando manipule materiales peligrosos líquidos. Recuerde que los anteojos de seguridad no pueden protegerlo debidamente contra las salpicaduras. Debe ponerse gafas herméticas. Estas forman un sello hermético contra la cara que ayuda a mantener los líquidos peligrosos fuera. Para agentes químicos especialmente peligrosos, puede tener que usar también una protección facial encima de las gafas herméticas. Cuando trabaje con gases peligrosos y otros materiales peligrosos que generan emanaciones, vapores o polvo, la principal vía de entrada será la inhalación, es decir, respirar el material hacia los pulmones. En estos casos debe usar un respirador. Hay varios tipos que puede usar y distintos cartuchos que puede utilizarse también con algunos de ellos. Reiteramos que debe revisar la ficha de datos de seguridad del agente químico para hallar el respirador correcto para el trabajo que haga. La manera en que se almacenan los materiales peligrosos también es muy importante. Preste atención a las condiciones en que el área de almacenamiento misma, porque si no está preparada para el agente químico que usé, puede causar derrames, exposición y posiblemente algo mucho peor. Algunos materiales como los inflamables o combustibles son sensibles a la temperatura. Por eso, si se almacena donde haga calor, podrían incendiarse o incluso explotar. Los inflamables o combustibles deben almacenarse también separados de oxidantes, facilitando así que estos materiales se inflamen y hagan en que el fuego sea más intenso. Los cilindros de gas comprimido y los materiales que pueden generar vapores o emanaciones peligrosas deben almacenarse en áreas que estén bien ventiladas, así como alejadas del exceso de calor, el cual puede causar que los cilindros revienten sus válvulas o incluso exploten. Algunos materiales peligrosos pueden reaccionar con el agua, otros son sensibles a la luz y otros más a los impactos. Por eso, si alguna vez tiene preguntas sobre cómo almacenar materiales peligrosos de manera segura, consulte las fichas de datos de seguridad y el programa de comunicación de peligros por escrito de su empresa. Cuando manipule materiales peligrosos, usar el EPP adecuado y seguir prácticas de trabajo seguras puede ayudar mucho a prevenir problemas. Pero si las cosas efectivamente salen mal, es importante estar preparado. Si su sede manipula materiales peligrosos, la norma de comunicación de peligros de OSHA asegura que usted reciba capacitación sobre qué hacer en caso de que ocurra un derrame o una fuga. Primero que nada, debe reportar toda señal de un incidente al Departamento de Seguridad o al equipo de gestión de crisis de su sede. Ellos se asegurarán de que se notifique al personal socorrista, se evacúe el área alrededor del derrame si es necesario y se administren primeros auxilios a quienquiera que se haya visto expuesto a la sustancia o que resulta lesionado de alguna manera. Diferentes materiales pueden requerir diferentes tipos de procedimientos y precauciones de emergencia. Por eso es muy importante identificar qué material se ha liberado lo más posible. También es importante contener el derrame y minimizar la contaminación del área. Esto puede involucrar poner calcetas, absorbentes o barreras flexibles de uretano o PVC alrededor del derrame. Siempre se debe prevenir que escapen los materiales peligrosos hacia los desagües de tormenta o las alcantarillas. Esto puede hacer que el material no solo contamine el área circundante, sino que se traslade también a la cuenca hidrográfica local. Una vez contenido un derrame, el material generalmente será absorbido usando sorbentes y mantas que ayudan a neutralizarlo. Pero algunas sustancias pueden requerir precauciones especiales de limpieza. Por ejemplo, para prevenir un incendio, solo debe usarse herramientas que no generen chispas al limpiar sustancias que sean inflamables. Además, debe coordinarse una manera de desechar todo residuo de la limpieza correctamente. Recuerde que los agentes químicos peligrosos están clasificados como desecho regulado y deben eliminarlos las empresas con licencia para manipular desechos a fin de procesarlos y desecharlos de manera especial. Trabajar con materiales peligrosos puede presentar serias dificultades, pero el programa de comunicación de peligros de su sede le da la información que necesita para manipular los materiales peligrosos de manera segura. Repasemos. Comunicación de peligros de Ocha le da el derecho de saber acerca de los materiales peligrosos que hay presentes en su sede. Los empleadores deben crear un programa de comunicación de peligros que sirva como plan detallado para manipular las sustancias peligrosas de manera segura. Su programa de comunicación de peligros especifica el equipo y las prácticas de trabajo seguras que debe usar al manipular diferentes tipos de materiales peligrosos. El programa también especifica las prácticas de almacenamiento de materiales peligrosos y los procedimientos de respuesta de emergencia adecuados. Las fichas de datos de seguridad y las etiquetas de contenedores pueden dar la importante información de seguridad acerca de los agentes químicos con que trabajan. Cuando usted sabe acerca de las sustancias peligrosas que puede encontrar en su sede y entiende las maneras de manipularlas, puede ayudar a asegurar que usted, sus compañeros de trabajo y la comunidad circundante se mantengan seguros contra los materiales peligrosos todos los días.